Felicidad Felicidades, Felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, Felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos Felicidades 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 Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, él tiene los años viejos El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo soy Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa